Música ¿Qué tal amigos? Con ustedes soy Oscar Jiménez Bueno compañeros, gracias por aquí estar viendo el video La agradezco por el apoyo grande que me han dado Me siento muy agradecido con ustedes Y esto es gracias a ustedes Les invito a que se suscriban de una vez también si desean Y también a darle me gusta o no me gusta Si no les gusta el video, si les gusta también Hoy vamos a hacer un video de una pizola Diferente, en este caso una ATSA K7 Y aprovechamos y le damos las gracias Infinitamente gracias al señor Gabriel Mon Barrios Gabriel Enrique Mon Barrios Del pueblo, del gran fundación Don Gabriel nos contactó Es un cliente más de aquí También de Jovellopar que nos compró una réplica Nos hizo una donación al canal Nos regaló señores una caja de munición Para que hiciéramos un video Él me dijo Oscar, Oscar hágalo con cualquiera que usted quiera Yo objeté a hacerlo con una ATSA Y bueno, agradecerle del antemano Donde usted esté hermano Yo le pague muchas gracias Y los que quieran colaborar También aquí bienvenido sea Que eso es para ustedes Bueno, les informo que vamos a hacer Un review de una pistola De la marca ATSA Hay que reconocer también De que esta marca hermano Pulida con sus estuches Una hermosura Una berraquera Pero Esto me emociona Porque es que Fijen Fijen esta niña Fijen esta hermosura Fijen esta preciosura Cuando usted haya visto una traumática De este color Yo, en realidad, nunca Primera vez que lo veo Hermosa ATSA 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 K7 Ustedes disculpen por mi inglés ahí Chulumbelo Toca perfeccionar eso hermosa la réplica de una tipo córdoba algunos dicen que réplica de la jericó otros dicen que réplica de la pistola taurus pero para mí es como una réplica así de la taurus está tirando más a la taurus viene un tipo polímero en este caso una pasa bastante resistente aunque tampoco le podemos exigir bastante de él un riel de 22 milímetros señores esto viene en un estilo especial algo exclusivo color tipo militar es que se ve que hermoso se ve divino así hermano bacán y se disculpen la expresión pero cada vez algún valor a esta marca hermano que está incursionando las pistolas traumáticas y está dando un valor más a la estética de las armas traumáticas los probadores como siempre cromados que la más resistencia al arma viene con dos y ya viene bueno su recámara y todo su cañón negro su cañón con rosca y interno 6 milímetros 9 milímetros en el exterior y la recámara fue empuñador en su gris perfecto me siento me siento incluso cómodo con ella ella es como la k9 tiene como respirar un lo dicho es la misma canoe pero con la corredera cerrada mientras la canoe tiene tiene como como la de corfira magro con la pietro vereda que se le sobresale el cañón mientras que aquí no ella viene en diferentes colores de esta presentación vamos a ver vamos a verlo con eso ella vamos a recordar acá tiene un peso de 675 gramos un magazine de 15 cartuchos cada uno el desarme es igual es muy parecido a la carrera gt 50 o la blow tr 92 hermosa totalmente original vamos a probar la bien está con un kit de aseo bueno hoy vayupar se está puliendo señores vamos a probarla con estas tres municiones como siempre y gracias al señor también que nos colaboró con la caja kaiser rubelborg y oscursan como lo más comercial que hay en el mercado vamos a probarlo antes de eso ya una tapita que tiene bastante técnica bastante pulida también para resaltar el significado de ella su seguro desarme tiene un seguro de corredera acá vamos a ver aquí rápidamente si es viable dejar cartucho de recámara con ella aquí poseemos que posee normal el martillo ahora vamos a colocar cartucho de recámara a ver si no es igual a la eco no es recomendada voy a recomendar entonces con el cuidado cuando en el cartucho de recámara si tenga seguro se puede disparar si la dejan caer el seguro seguro bastante sencillo sus miras abiertas bastante pulidas también el grif tiene aquí un tipo cordoncito para bueno un tipo botón o bueno algo para con un cordoncito y tanto preámbulo vamos a darle a eso hermano de una vez que me acompaña bueno vamos a disparar tres cartuchos con rubel bol andale se cayó con rubel bol y esto de previsión vamos a ver cómo está comportando pero qué me está cayendo la vaina hermano vamos a ver cómo lo fue bueno encontramos que hay un cartucho que se devolvió pero eso es normal cuando pasa con la rubel bol o se partió en dos encontramos un no es un 10 es un 9 un 8 y pongamos que uno de estos dos se partió por la mitad 6 y 5 listo un buen comportamiento está moderado pero la rubel bol casi no me gusta por eso porque esa es la goma se parte en dos vamos con dos cosas siempre dejamos la caixa de última qué pena con los señores que les gusta la caixa de perro vamos a mirar hermano 3 de precisión oscursan paso vamos a verificar eso es lo que pasó ahora puede haber sido un cartucho fallido listo porque ya la arma disparó el normal lo observemos mire de esta manera es como lo hizo uno vamos a hacer el otro con las dos cosas el arma tiene un problema está dejando residuos de goma dentro del cañón observen ¿qué pasa con eso? vamos a desarmarlo si ven este pedazo de goma que se encuentra acá ¿qué pasa con este pedazo de goma? con el tiempo en la recámara cuando va a entrar el cartucho completo no lo entra completo y no que lo entra hasta medio porque la goma no lo está dejando entrar observen acá entonces pasa esto que lo que pasó con un cartucho que no disparó observe no acaso a percutar en la manera adecuada entonces para eso no es que la persona sea mala tiene ese defecto de fábrica pero eso es ese ese defecto es sustanable por ejemplo la tienda de juego para cuando encuentran errores así ellos ya saben cómo solucionarlo para por ejemplo hacerlo a los clientes de manera adecuada si su arma sea la que sea presenta ese problema cuando usted la dispara y verifica que usted tiene goma dentro de la recámara llévelo a una armería legal o a una armería que se especialice en eso para que le sustanen ese error porque eso con el tiempo si usted no hace eso el arma se puede romper ¿por qué? porque va a por ejemplo quedar goma y el cartucho va a quedar pegado y cuando va a salir no sale de la manera adecuada sino que hace una fuerza bruta entonces no tiene como hacer retroceso y lo que hace es hacer la fuerza acá y se puede romper el polímero entonces como la recomendación señores verifique siempre el arma aunque este error ya va a ser subsanable pero tener presente eso esta pistola es mía propia voy a mandarla arreglar de ese problema pero de todas maneras tener presente eso señores es un dato curioso que toca darlo como dice una ocursa con la rubor y con la caja no se está dejando residuos pero con la ocursa que se está presentando mejor está pasando eso bueno les doy aquí el aviso que ya hicimos el trabajo de pulirla para que no haya ningún problema ahora vamos a ver que casi quedó bien disparó 7 cartuchos no solamente disparando es que nos damos cuenta si el arma quedó bien o no sino que eso es para mostrar a usted como sustanar también el error vamos a ver si lo veo acá ahí nos damos cuenta que ya no hay observemos acá ya no deja goma en todas esas cosas que toca tener presente igual con la carrera o entre otras pistolas que puede tener ese problema ya también se la puede disparar dos cosas sin ningún problema pero si su pistola viene con ese problema dejando residuos en la recámara busque solución por lo general esto por eso no dan garantía pero busque solución para que tenga sustanar ese error listo seguimos con el vídeo bueno vamos a ver como nos fue con la ocursa observemos acá entonces si fue un 10 porque lo mordió 10 10 10, 9 8 y 8 se comportó mejor con la ocursa ahí ya determinamos que el cartucho estaba fallido listo aquí paró normal ahora vamos a probarlo con la kaiser a ver como nos va vamos a ver kaiser como te comportas no quiere ni disparar a ver aplicamos el cañón el cañón está bien está percutando como que la kaiser no la recibe vamos a cambiarle de proveedor a ver ahora si 1 2 3 bueno sin problema alguno perdemos el cartucho puede estar en la kaiser eso si es normal y eso también es normal lo que pase con la kaiser miremos este cartucho que ya se fue uepa mire está aquí 6 y un 9 bueno una variable disparo rápido con rubel bol eso vamos a ver como nos va a ver si es que no se ve el cartucho que queda abierto puede ser el proveedor afirmativo es el proveedor que está fallando bueno aquí nos damos cuenta que el arma está normal quedó abierto Hubo una falla con la rubber board No sé si con la rubber board o el mismo proveedor A veces cuando no queda El arma así montada O queda con la recámara abierta Es porque el proveedor puede estar muy cerrado Entonces toca abrirlo un poquito más Pero eso es sencillo Vamos a ver como lo fue Como siempre les digo Aquí yo les muestro la realidad de las cosas Como lo que me está pasando ahora A ustedes les puede comportar de una mejor manera O de una peor manera Eso es algo que cada usuario va a tener Un 6, un 8 Con rubber board Un 9 Un 5 Un 6 Un 7 Y un 8 con 8 Bueno variable Hay un poco de munición Ahí que se está presentando Ahora vamos a ver con la Kaiser Hay variable de munición ¿Listo? Eso como les decía lo del proveedor Puede ser que el proveedor esté muy cerrado Para abrirlo un poquito Eso es normal Eso puede incluso pasar hasta las armas de fuego letales Vamos a ver acá ¿Qué es lo que va? Kaiser, señores O también puede ser la munición Observemos acá Pudo haber un castucho que no haya hecho retroceso total Y haya pasado eso Pero sí Con Kaiser se comportó de la mejor manera Con La recámara abierta Vamos a ver como lo está yendo ahora Con la Kaiser Si no que la Kaiser Si no me gusta por eso Observemos acá La previsión de la Kaiser No es como tan efectiva Voy bien acá por estos 2.9 Pero observemos esto De ahí Por fuera de la silueta Y esto es un peligro Esto es un peligro, señores Que no Mira, un 4 Y un 6 6 disparos rápido Con 2 cosas Vamos a ver como se comporta Vamos a ver como se comporta Prácticamente Para enredar acá pues Listo Verificamos Está bien Ningún problema Oh, para los que dicen No, es que Está mirando la boca de fuego Con el arma cargada No, la arma está descargada No me preocupen Oyeron Tampoco Y con el dedo por fuera Tampoco yo voy a ser tan descuidado Vamos a ver, señores Acá Bueno, con la Oscursa Cómo se comportó Se comportó de esta manera De que poseemos Un 7 Un 8 Un 9 Un 8 Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un 9 9 Un 8 Un 8 Bueno Para mí Para mí realmente Es un empate Entre la Oscurs Y la Rubber Hay un poquito de ventaja Entre la Oscursa Pero No puedo demeritar la Rubber Porque el Rubber También se comportó mejor La KS Así queda como tercer puesto Como lo he ido pasando Con las diferentes pizolas Señores Ashka Ashka K7 Entonces para que tengamos presente Una pizola Para que es súper bacana En su modelo Pintada de esta manera Viene de fábrica Así, señores Me ha agradado la pizola Les puedo dar un puntaje De opinión personal De 10 Le doy un puntaje Por ahí De un 7,5 Porque realmente No me sentí cómoda Con ella En el disparo A diferencia En el modelo De la K9 Que se comportó mejor Señores Mi nombre es Oscar Jiménez Como siempre Gracias por el apoyo Le invito a suscribirse Dale me gusta No me gusta Dejenme mi comentario Si ustedes quieren Otra pistola acá Le agradezco Y gracias por ver mi video Chao Chao Chau 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 Gracias.